Poña Gómez infla su currículum de licenciada fake, con cursos no oficiales de una consultora. ¡Ay, señor! Antonio Muro, buenas noches. Hola, buenas noches María José. ¡Hala, venga, vamos! Y compañía. Bienvenido. Pues venga, vamos a echar más leña al fuego. Este es el camarote de los hermanos Marcos. Pues sí. A ver, yo no sé si se acuerda mucha gente, yo supongo que sí, por cuestión de los años, cuando se nos preguntaba a los españoles cuál era nuestro nivel de inglés. Y siempre decíamos, nivel medio. Es decir, intentábamos quitarnos la historia y en realidad no teníamos ni idea. Pues yo creo que un poco lo que ha hecho Begoña Gómez, hablando de las distancias, ha sido intentar que su currículo aparentara lo que no es. Es decir, hay una serie de cursos de dirección comercial, pero que no los da ningún centro universitario, ni siquiera privado. No lo da ninguna universidad pública, sino que han sido otorgados por una consultora. Curiosamente son cursos de cuatro días, según las informaciones que hoy aparecían. Y cursos que evidentemente al final te daban un certificado acreditativo que luego tú inflas como quieres en el currículo. Es decir, bueno... ¿Uno de esos certificados, Antonio, de aprovechamiento? Sí, claro. Es evidente que el único sentido que tiene, bajo toda esta literatura rimbombante que la filosofía woke ha traído a nuestro mundo, en donde a través de palabras y conceptos sobre el cambio ambiental, la digitalización, en fin, nos vuelven locos, pero no quieren decir nada en el fondo, bueno, pues evidentemente hay cursos, cursos de cuatro días, que uno dice, bueno, oye, en cuatro días dirección comercial, pues chicos, no sé, evidentemente. Sobre todo una persona que, como decíais muy bien o recordabais, ni siquiera ha obtenido una licenciatura. Y a pesar de lo cual, pues con unas ciertas maniobras, pues ha conseguido ser codirectora del máster. Y esto también hay que aclararlo, porque evidentemente, para salvar la imagen, la universidad complutense, es verdad que en sus protocolos acabó introduciendo la figura siempre, hasta ese momento, era necesario para dirigir una cátedra el ser, lógicamente, personal de la universidad y tener un título acreditativo. Y a partir de un cierto momento, que ya habéis señalado, pues excepcionalmente la universidad puede contratar a alguien, pero como codirector. Y aquí viene otro de los enredos para intentar figurar que uno es más de lo que es. Si tú vas a la página web de los cursos de Begoña Gómez, ella aparece como directora. Es decir, lo cual evidentemente no es cierto. Ella es codirectora, porque así lo ha querido. Y aún así, evidentemente, también hay algo ahí de maniobra, porque cuando la universidad llega con los patrocinadores al protocolo para que pongan dinero, evidentemente esa figura no existe. Tenía que haber solo un director y el director tenía que ser personal de la universidad. Es decir, cursos que no existen, o bueno, como tal, de universidades. Cursos que da un centro a una persona que no es licenciada, que la acreditan ante la universidad de Miami, Florida, o de una universidad escocesa, pero no tiene un reconocimiento público. Cursos de cuatro días. Figura en la página web con un cargo que no tienes. Es decir, evidentemente, penalmente esto, pues chicas, no va a llegar a ningún sitio. Pero lo que sí nos dice es un poco el concepto ético de quienes nos manejan, o de quienes están cerca de quienes nos manejan. Desde luego. Y evidentemente, como en esto en la cultura anglosajona son bastante más estrictos, si tú no eres capaz de demostrar en lo pequeño que tienes una capacidad ética, ¿cómo vas a ser capaz de demostrar en lo grande? La verdad es que no se puede explicar mejor. No sabemos dónde va a terminar todo esto, qué recorrido legal tiene, porque luego también, claro, vamos a ver el asunto de las pruebas, cómo se consiguen y demás. En cualquier caso, lo que dice Antonio es incontestable éticamente esto. Es una vergüenza. Como no parezca un tío de Murcia, como tú decías, con algo más consistente, pues evidentemente nos vamos a quedar en la sociedad española. Bueno, pero Antonio, no hagamos apuestas, Antonio. Pero es verdad, siempre, lo decía yo el otro día con Jesús Ángel, que siempre puede haber alguien por debajo con el que la fiscalía pueda llegar a un acuerdo, con ganas de hablar. Evidentemente, quiero decir, en esto de inflar, alguien no debió aconsejar demasiado bien a la señora del presidente, porque una cosa es lo que tú dices que nadie te va a poder comprobar en una conversación, a no ser que lo dejes por escrito en un WhatsApp o algo por el estilo, y otra cosa es firmar documentos. Ojo, que ahí sí que evidentemente hay algo a lo que se pueden agarrar, por mucho que el presidente en la comparecencia de la próxima semana haya dejado unos miniquillos para hablar de esto, y él insista en que no hubo cartas de recomendación. Bueno, pues mientras... Es que ya no sabemos leer tampoco. Pues mientras que esperamos al tío de Murcia, nosotros, si te parece bien, Antonio, nos vamos a ir con el hermano de Portugal. Me parece estupendamente y esos 3.600 euros mensuales que pagó antes de comprarse a Tocateja el chalet en Portugal. No lo cobraba ni siquiera la diputación, pero debía ser ahorro, por supuesto. Claro, por supuesto, no tengas ninguna duda, Antonio. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por tu análisis siempre tan certero. Gracias.